Casi todos nos atamos los zapatos mal. Hay dos formas de atar las agujetas de los zapatos. En una se rodea el bucle hacia la izquierda y en la otra hacia la derecha. Ambas formas se ven casi iguales, pero uno de estos nudos es muy superior al otro. No se afloja o se deshace tan fácilmente. Para entender por qué tenemos que hurgar en la teoría de nudos. Este es todo un tema de las matemáticas que se enfoca en identificar, catalogar y comprender todos los nudos posibles que pudieran existir. Hasta ahora hemos descubierto los primeros 352.152.252 nudos. Cada uno tiene sus propiedades y características particulares. Me parece fascinante que exista un tipo de tabla periódica de nudos en el mundo. Pero no solo son matemáticas. La teoría de nudos ha resultado increíblemente útil. Es básica en la estructura de las proteínas y el ADN. Está dando lugar a nuevos materiales que podrían ser más fuertes que el Kevlar. Incluso se usa para desarrollar medicamentos que salvan millones de vidas. Todo esto solo por querer entender al humilde nudo. Pero ¿qué es un nudo? En nuestro día a día vemos nudos como este o este. Pero si intentan estudiar nudos de manera rigurosa deben poder aflojarlos para poder ver realmente cómo son. El problema es que nudos como este se mantienen unidos solo por tensión o fricción y si se jala muy fuerte se deshacen. Para poder mantener el nudo en la cuerda se les ocurrió a los matemáticos unir las dos puntas. Y así se puede aflojar el nudo para estudiarlo y fundamentalmente no va a cambiar. En la teoría de nudos todos los nudos existen en bucles cerrados. Significa que el nudo más sencillo que tenemos es solo un círculo como este. Ciertamente este no es realmente un nudo, por eso se le llama nudo trivial. Aquí hay otro nudo. También está hecho de una sola cuerda que forma un bucle cerrado. Aquí hay otro. Dos nudos son diferentes si no se puede convertir uno en el otro sin romper el bucle. Después del nudo trivial este es el más sencillo llamado nudo de trébol. Y pueden ver que no hay forma de convertir esto en un círculo a menos que yo lo rompa, deshaga el nudo y lo vuelva a cerrar. Ahora tengo dos triviales. Es sorprendentemente difícil diferenciar dos nudos a simple vista. Aquí hay un simple nudo misterioso. Es un nudo trivial, trébol o ninguno. Les daré un segundo para descifrarlo. De hecho, es un trébol. Solo tengo que desenrollar esto y arreglar un poco el nudo. Y nuestro primer nudo complicado, en realidad es un nudo trivial. Voy a intentar desenredarlo para que lo puedan ver. Ahí tienen. Era simplemente un bucle. De hecho, todos estos son nudos triviales. Y aquí es donde empieza el problema. No se puede solo enredar una cuerda y unir los extremos. Para hacer un nuevo nudo matemático hay que probar que no es solo la versión enredada de otro nudo. Entonces, ¿cómo es que podemos diferenciar dos nudos? Esta pregunta, conocida como el problema de la equivalencia de nudos, es tan famosa por su dificultad que ha impulsado el campo entero de la teoría de nudos durante más de 150 años. Alan Turing incluso escribió en su última publicación. Aún no se conoce un método sistemático mediante el que se pueda saber si dos nudos son el mismo. Un problema de decisión que podría resultar irresoluble es el referente a los nudos. Los resultados en estos artículos establecen ciertos límites a lo que esperamos lograr solamente con la razón. Anteriormente, el problema de nudos más famoso de la historia fue el del nudo gordiano. Se decía que quien pudiera deshacer el enorme nudo de esta cuerda estaba destinado a regir toda Asia. Dice la leyenda que Alejandro Magno llegó y simplemente lo rebanó. Esa no sería una solución válida en la teoría de nudos. Y hay otros nudos históricos famosos. El nudo sin fin se remonta a las tablillas de arcilla del Valle del Indo y se utilizó en los diseños celtas medievales, en los nudos chinos y en el hinduismo y el budismo. En la civilización inca hacían nudos en cuerdas llamados quipu para registrar todo, desde impuestos a calendarios. Se puede incluso encontrar un nudo en el escudo de armas de los Borromeo, una noble familia italiana que ha existido desde los 1300. Los anillos de Borromeo son técnicamente un enlace que no es más que un nudo con múltiples bucles de cuerda. El enlace más básico es el enlace trivial, dos bucles que no están conectados, parecido al nudo trivial. Después de eso sigue el enlace de Hopp, luego los anillos de Borromeo y muchos más. Pero el problema de la equivalencia de nudos se conoció siglos después. En enero de 1867, el físico escocés Peter Guthrie Tate le mostró su máquina de humo casera al renombrado científico William Thompson, después Lord Kelvin. Tate había leído un ensayo que decía que un anillo vorticial debería ser siempre estable en un fluido ideal. Intrigado, instaló dos cajas de madera que contenían una mezcla tóxica de amoníaco, ácido sulfúrico y sal. Al dar un golpe a una toalla extendida detrás de cada caja, el humo químico salía del corte circular formando anillos perfectos. Kelvin quedó embelezado por los anillos. Había estado reflexionando sobre la composición de los átomos, una cuestión central de esa época, y de repente vio una respuesta. Sostuvo que los átomos debían conformarse de anillos vorticiales de éter, un medio invisible omnipresente. Distintos nudos de anillos vorticiales formarían diferentes elementos. La forma del enlace de Hopp explicaba la doble línea del espectro del sodio. El hidrógeno era un simple nudo trivial. Tate se mostró escéptico. Pero como el modelo vorticial del átomo de Kelvin se convirtió en una teoría importante, Tate comenzó a investigar seriamente los nudos, creando una tabla periódica de elementos con cada nudo que encontraba. Una forma sencilla de clasificar los nudos es por la cantidad de cruces. Tomen la forma más simple de un nudo, uno sin giros ni enredos extra, y cuenten todos sus cruces. Tate descubrió a mano un nudo con tres cruces, el trébol, uno con cuatro cruces, el nudo de ocho, dos nudos con cinco cruces, tres con seis cruces, y siete nudos con siete cruces. Una nota rápida. Los nudos se pueden sumar. Se pueden juntar muchos nudos para hacer uno nuevo. Por ejemplo, combinar estos tréboles en un nudo de seis cruces. A esto se le llama nudo compuesto. Pero algunos nudos no se pueden descomponer en otros más simples. Estos se llaman nudos primos. Como todos los nudos compuestos están formados por primos, la gente se ha concentrado en clasificar solo los primos. Por desgracia para Tate, se vislumbraban señales de alarma para la teoría vorticial del átomo de Lord Kelvin. Mendeleev publicó su primera tabla periódica en 1869. El experimento de Michelson y Morley sembró semillas de duda sobre el éter en 1887. Y el resultado más contundente fue el descubrimiento del electrón en 1897 por J.J. Thompson. Había partículas más pequeñas que el átomo dentro de los átomos. Pero Tate estaba demasiado adentrado en los nudos como para detenerse. Incluso había enganchado a su rival académico y gran amigo James Clerk Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell. Gracias a la influencia de Tate, Maxwell se volvió entusiasta de los nudos para el resto de su vida. Su último poema, escrito poco antes de morir de cáncer de estómago, comenzaba así. Mi alma es un nudo anfikeiral sobre un vórtice líquido forjado. En parte con la ayuda de mucha correspondencia con Maxwell, Tate publicó su lista de nudos de hasta siete cruces en 1877. Era el primer ensayo matemático con nudos en el título. Luego interrumpió su búsqueda siete años. En un discurso declaró, El trabajo requerido aumenta con extrema rapidez conforme aumenta el número de cruces. Alguien con el tiempo libre necesario debería intentar ampliar esta lista si fuera posible hasta once. Dos matemáticos acudieron al llamado de ayuda. Thomas Kirkman y Charles Little. Para 1899, entre los tres habían encontrado los 21 nudos de ocho cruces, los 49 de nueve cruces y los 166 nudos de diez cruces también en el mismo año, solo dos años antes de la muerte de Tate. Todo esto lo hicieron meticulosamente a mano. Tate admitió en su ensayo, No estoy absolutamente seguro de que todos estos grupos sean esencialmente distintos unos de otros. En el proceso de clasificar nudos, descubrió el problema central de cómo distinguir unos de otros. Increíblemente, Tate, Kirkman y Little hicieron un trabajo casi perfecto con sus tablas de nudos. Su lista permaneció 75 años sin cambios, hasta una sola corrección en 1973. Pero veremos después eso. Durante décadas después de la muerte de Tate, hubo un mínimo avance en el problema de la equivalencia de nudos. Pero en 1927, el matemático alemán Kurt Reitemeister demostró un teorema radical. Solo se requieren tres tipos de movimiento para transformar dos nudos equivalentes de uno a otro. Giro, toque y deslizamiento, donde mueves una cuerda de un lado del cruce al otro. Ahora podemos probar que algunos nudos son el mismo. Si se demuestra que están conectados por los movimientos de Reitemeister, se prueba que son idénticos. Pero aún no sabemos cómo demostrar la diferencia entre nudos, porque se podrían hacer movimientos de Reitemeister en un nudo durante ciclos sin que se parezca al otro nudo. Y tal vez en verdad son distintos, pero tal vez sean el mismo, pero nunca se hicieron los movimientos correctos para demostrarlo. Quizá a eso se refería Turing cuando dijo que el problema de la equivalencia de nudos era potencialmente indescifrable. Pero en 1961 el matemático Wolfgang Hacken creó un algoritmo computacional que resolvió definitivamente el problema de la no equivalencia para el caso específico de distinguir cualquier nudo del nudo trivial. Sin embargo, su ensayo tenía más de 130 páginas y el algoritmo tardaría en correr más tiempo que la edad del universo para nudos grandes. En 2001, con base en el trabajo de Hacken, los matemáticos encontraron una forma de distinguir entre cualquier nudo del nudo trivial, estableciendo una cota superior al número de movimientos de Reitemeister necesarios para conectarlos. Si se comprueban todas las secuencias de movimientos de Reitemeister hasta ese número, se puede probar si el nudo es trivial o no. Solo hay un problema. Esa cota superior era 2 elevado a las 100.000 millones de n movimientos. Actualmente, la cota superior ha mejorado dramáticamente a solo 236 n elevado a 11. Aunque es menor que la anterior, comprobar todas las posibles secuencias de movimientos de Reitemeister hasta este número es aún inconmensurable. Para un nudo de un cruce, esto es mayor que el número de estrellas en el universo observable. En 2011, se encontró una cota superior en el número de movimientos de Reitemeister requeridos para conectar dos nudos o enlaces cualesquiera, resolviendo así todo el problema de la no equivalencia. Esta es la cota superior. Primero eleven 2 al cuadrado. Luego eleven eso otra vez al cuadrado. Esta operación se llama tetración y crece rápidamente. Continúen haciéndolo hasta que hayan multiplicado 2 por sí mismos 10 a la 1.000.000 n veces. Terminen de nuevo con n. Este es sin duda el número más grande que hemos mostrado en un video. Pero el hecho de no tener una solución es extraordinario, dado que Turing pensaba que el problema era potencialmente indescifrable solo 60 años antes. Si es tan difícil diferenciar dos nudos, ¿cómo es que pudimos clasificar 350 millones de nudos distintos? Bueno, hay propiedades de un nudo que nunca cambian, sin importar cuánto se gire o cuánto se enrede. Estos se llaman invariantes. Y estos invariantes serán distintos para unos nudos en comparación con otros. Pueden usarse como distintivos de un nudo en particular. No son 100% diferenciadores, es decir, algunos nudos comparten invariantes, pero si dos nudos tienen distintos invariantes, se puede estar seguro de que son diferentes. La cantidad de cruces es en sí un invariante. Dos nudos no pueden ser idénticos si tienen diferente número de cruces. Pero la cantidad de cruces es increíblemente difícil de calcular. Se le pueden añadir más cruces a cualquier nudo, simplemente haciendo muchos giros. Las distintas variaciones de un mismo nudo se conocen como distintas proyecciones de ese nudo. La cantidad de cruces mide el menor número de cruces que un nudo pueda tener, pero solo funciona en la proyección más simple de un nudo, también conocida como su forma reducida. Pero es difícil garantizar que un nudo está totalmente reducido. En su lugar podemos usar otro invariante que es verdadero de inmediato para todas las proyecciones de un nudo. Va a dar el mismo valor para un trébol desordenado que para un trébol reducido. Este primer invariante es la tricolorabilidad, o si un nudo se puede colorear de tres colores. Tomen un diagrama de un nudo y coloren cada segmento individual. Estos solo se separan por cruces por debajo, en los que levantas la pluma del papel. La tricolorabilidad solo tiene dos reglas. Primera, se deben usar al menos dos colores, porque se puede colorear cualquier nudo de un color. Y segunda, en los cruces, las tres hebras que se intersectan deben ser del mismo color o de colores distintos. Básicamente, no hay cruces de dos colores. Solo hay dos categorías para este invariante. ¿Un nudo es tricolorable o no lo es? Los nudos idénticos deben coincidir. Si un nudo es tricolorable y el otro no, entonces se sabe que son nudos distintos. Es difícil creer que la tricolorabilidad es constante en cualquier proyección posible del mismo nudo. Pero dado que solo se necesitan movimientos de Raidemeister para moverse entre proyecciones, solo necesitamos probar que esto no se ve afectado por los movimientos de Raidemeister. El giro es fácil, todo es de un mismo color y se queda igual. Con el toque, la intersección de dos colores significa que el bucle formado debe ser de un tercer color. Tenemos tres colores en cada intersección. Con el deslizamiento, nunca se rompe la tricolorabilidad porque se empieza con tres colores en tres intersecciones y se cambia una intersección a un solo color. Así que cualquier nudo va a mantener su tricolorabilidad sin importar el movimiento de Raidemeister que se haga. Este es un buen momento para señalar que realmente nunca probamos que el trébol y el nudo trivial fueran distintos nudos. Pero lo podemos hacer con la tricolorabilidad. El nudo trivial no es tricolorable pues no se puede colorear de al menos dos colores. Y el trébol es fácilmente tricolorable. Basta con colorear cada uno de los tres segmentos de un color distinto. Los cruces tienen tres colores por lo que sí es tricolorable. Ahora sabemos que todas las proyecciones posibles del trébol son tricolorables mientras que las proyecciones posibles del trivial no lo son. Así que estos dos deben ser nudos distintos. Este invariante no es muy específico. Solo nos da dos categorías para todos los nudos. De hecho, el nudo que sigue al trébol, el nudo de ocho, no es tricolorable. Siempre hay un cruce con dos colores. Entonces, ¿cómo probamos que es distinto del trivial que tampoco es tricolorable? La tricolorabilidad se extiende hacia un invariante mucho más poderoso llamado p-colorabilidad, donde p puede ser cualquier número primo salvo dos. En lugar de usar colores, numeramos cada hebra con enteros entre cero y p-1. La p-colorabilidad tiene dos reglas. Primera, se deben usar al menos dos números distintos. Segunda, en los cruces, la suma de las dos hebras de abajo dividida entre p debe tener el mismo resto que el doble de la hebra de arriba dividida entre p. La tricolorabilidad era una versión simple de esto. Si pasamos de tricolorabilidad a 5-colorabilidad para el nudo de ocho, podemos enumerar las hebras cero, uno, y luego esta hebra debe dar un resto de cero, entonces cuatro. Y esta hebra debe dar un resto de dos, entonces tres. Este nudo tiene 5-colorabilidad, entonces no es el nudo trivial. La p-colorabilidad es una herramienta enorme. El nudo trivial es totalmente incolorable, por lo que cualquier nudo con cualquier colorabilidad no puede ser trivial. La p-colorabilidad tampoco cubre todo. Algunos de los invariantes más poderosos actualmente, los que pueden distinguir entre los nudos más singulares, son polinomios. El polinomio de Alexander fue el primero en descubrirse en 1923, incluso antes de los movimientos de Raidemeister. Como la p-colorabilidad solamente tiene dos reglas. La primera es que el polinomio de Alexander del nudo trivial es igual a uno. La segunda es que pueden enfocarse en un solo cruce de un nudo y variarlo en tres posiciones posibles. Por delante, por detrás y separados. El polinomio de Alexander hace una relación entre los tres nudos resultantes. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el polinomio de Alexander para el enlace trivial? Bueno, si nos acercamos a este cruce separado y lo variamos, vemos que los dos nudos que se forman son triviales. Así que podemos poner uno en ambos y obtenemos que el polinomio de Alexander para el enlace trivial debe ser cero. Podemos hacer lo mismo con el enlace de Hopp. Tomamos este cruce como el cruce por delante, luego vemos que el cruce por detrás nos da el enlace trivial y el cruce separado es el nudo trivial, por lo que el polinomio de Alexander para este nudo es menos t a la un medio más t a la menos un medio. Y ahora podemos hacerlo para el trébol. Cuando variamos este cruce, tenemos que el cruce por detrás nos da el nudo trivial y el cruce separado nos da el enlace de Hopp, por lo que su polinomio de Alexander es t menos uno más t a la menos uno. El polinomio está diseñado para que obtengamos resultados distintos para tantos nudos y enlaces como podamos. Y esto es recursivo. Podemos calcular el polinomio para siempre para nudos cada vez más grandes. El polinomio de Alexander se mantuvo sin cambios más de 60 años como el invariante de nudos preferido. Pero en 1984 un descubrimiento insólito la derrocó. El matemático Bong Jones estaba trabajando en un tipo de álgebra para mecánica estadística, una rama de la física, cuando se dio cuenta de que su trabajo se parecía a una serie de ecuaciones de la teoría de nudos. Viajó a Nueva York para consultar a la teórica de nudos Joan Bierman en la Universidad de Colombia, quien lo ayudó a perfeccionar sus ecuaciones como un invariante de nudos. Se volvieron a ver una semana después y lo probaron con los diagramas de nudos del archivo de Bierman. Rápidamente se dieron cuenta de que Jones había descubierto un nuevo invariante polinomial. Jones garabateó todo su trabajo en una carta de 15 páginas. El polinomio de Jones es como el de Alexander, pero con una ecuación más específica en la segunda regla, que permite distinguir muchos nudos más. Por ese descubrimiento, Jones ganó la medalla Fields en 1990. El primer invariante polinomial nuevo desató un fervor en la teoría de nudos. Solo meses después del resultado de Jones, seis matemáticos encontraron por separado una versión mejorada de su polinomio, con dos variables en lugar de una. Los editores de la Sociedad Matemática de Estados Unidos publicaron todos sus ensayos juntos y lo llamaron el polinomio Homefly. Dos matemáticos polacos no se enteraron y lo descubrieron de nuevo unos meses después, por lo que se convirtió en el polinomio Homefly. Ninguno de estos invariantes trabaja solo. Es como cuando buscan a una persona y empiezan buscando un nombre, luego un apellido, luego fecha de nacimiento, y así hasta que finalmente su búsqueda se reduce a una sola persona. De manera similar, los nudos tienen decenas de invariantes, que en conjunto los identifican individualmente. Con los invariantes que prueban si dos nudos son distintos y los movimientos de Ray de Meister que prueban si son el mismo, se puede atacar desde dos ángulos la gigantesca tarea de diferenciar absolutamente todos los nudos. Pero este método no es perfecto. Estos dos nudos estuvieron juntos en las tablas de Tate por más de 75 años. Eran los mismos según los invariantes, así que Tate y Lidl probaron los movimientos de Ray de Meister para intentar convertir uno en otro. Y cuando no pudieron, los catalogaron como dos nudos distintos. Kenneth Perko, un abogado que había estudiado teoría de nudos, los detectó en 1973, mientras revisaba la tabla de Lidl de nudos de 10 cruces. Dudando de las similitudes, sacó una libreta amarilla para bocetar algunos movimientos de Ray de Meister y de inmediato encontró una forma de relacionar ambos nudos. Estas dos proyecciones, ahora llamadas el par de Perko, son el mismo nudo. Esta es la única corrección que se ha hecho a las tablas de Tate, Kirkman y Lidl. En lugar de 166 nudos de 10 cruces, hay 165. Tomó décadas de trabajo clasificar los 249 nudos primos de hasta 10 cruces. Nadie se había atrevido a afrontar los 11 cruces hasta John Conway. Él encontró los 552 y sostuvo que lo hizo en una sola tarde. Esta fue la última clasificación hecha a mano. En los 80, Dauker y Tisselweight crearon un algoritmo computacional para contar todos los nudos de 12 y 13 cruces. Luego Tisselweight sumó esfuerzos con Hust y Wix para clasificar los nudos de 14, 15 y 16 cruces en un ensayo titulado Los primeros 1.700.936 nudos. El método que usaron es el que aún se usa actualmente. Con una computadora enumeraron todos los nudos posibles y luego usaron variantes para eliminar duplicados. Se dividieron en dos equipos y compararon resultados, coincidiendo en su primer intento en todos los nudos salvo cuatro. En 2020, el matemático Ben Burton clasificó todos los nudos de 17, 18 y 19 cruces él solo, lo que aumentó la cantidad de números primos conocidos a 352.152.252. Su proyecto fue de un cálculo tan intensivo que tuvo cientos de computadoras trabajando durante meses antes de obtener el resultado final. Lo más difícil de clasificar nudos es contar cada nudo y eliminar duplicados con mucho cuidado. Pero si solo quieren generar un número enorme de nudos distintos, se pueden hacer nudos alternantes, nudos cuyos cruces se alternan por arriba y abajo. Este cálculo es mucho más fácil, aunque deja fuera a la mayoría de los nudos. Y en 2007, este método se usó para encontrar nudos alternantes hasta de una absurdidad de 24 cruces. Así que en total conocemos 159.965.097.353 nudos. Pero claro, faltan muchos entre estos. La teoría de nudos siempre fue matemática pura. Los algoritmos, invariantes y clasificaciones eran conocimiento por el gusto de saber. Pero en 1989, el químico Jean-Pierre Sauvage entrelazó moléculas en torno a iones de cobre para formar el primer nudo molecular sintético. Este nudo de trébol impedía el despliegue de los átomos, atrapándolos en estados de energía más altos para darle a la molécula nuevas propiedades. Cualquier tipo de nudo que se haga en una molécula va a cambiar sus propiedades. Y conocemos más de 159.000 millones de nudos. Si podemos atar una molécula a cada uno de esos nudos significaría 159.000 millones de materiales nuevos creados a partir de una sola molécula. Sin embargo, luego del trébol a la fecha solo se han podido crear 5 nudos moleculares más. Es una tarea difícil ya que no se trata solo de empujar cada ion en su sitio. Se deben construir las moléculas para autoensamblarse en los nudos. La teoría de nudos ayuda a identificar cuáles nudos coinciden con patrones moleculares disponibles. Los simétricos son más fáciles para uno. Y a cómo organizarlos para ensamblarse al nudo. El nudo más complejo creado hasta la fecha es el nudo 819 con 192 átomos enlazados en torno a un ión cloruro central. Esta molécula ostenta el récord mundial Guinness al nudo más apretado del mundo, definido como la mayor cantidad de cruces por unidad de longitud. En este caso, 8 cruces en 20 nanómetros. Como está anudada en torno a un ión cloruro, cuando éste se elimina, esta molécula se vuelve uno de los aglutinantes de cloruro más fuertes que existen. Este campo todavía es nuevo para aplicaciones específicas. Los químicos están concentrados en crear nudos moleculares más que en el desarrollo de materiales, pero esperan llegar a construir cosas como telas resistentes más fuertes que el Kevlar. La teoría de nudos también es crucial en procesos biológicos que han salvado millones de vidas. El ADN bacteriano consiste en un único bucle de la molécula de doble hélice. Quiere decir que siempre que se replica forma un enlace anudado. Y las bacterias no pueden dividirse en dos células con su ADN enredado de esta forma, por lo que tienen una enzima llamada topoisomerasa tipo 2 que corta y reconecta el ADN. Esto convierte su ADN enlazado en un enlace trivial para poder replicarse libremente. Si se inhibe la topoisomerasa tipo 2, las bacterias no se pueden replicar adecuadamente y de hecho mueren. De esta forma operan los antibióticos más comunes llamados quinolonas. El ADN humano, si bien no es circular, es lo suficientemente largo como para enredarse. Cada célula del cuerpo contiene dos metros de ADN, lo que equivale a meter 200 kilómetros de hilo de pescar en un balón de básquet. Cuando todo esto inevitablemente se enreda, las topoisomerasas tipo 2 humanas llegan a cambiar los cruces. La versión humana de la enzima es distinta de la bacteriana y los antibióticos no la afectan. Pero las topoisomerasas humanas a veces se inhiben intencionalmente. Esto detiene la replicación y mata células, principalmente las células cancerosas que se dividen rápidamente. Es una de las formas más comunes de quimioterapia. Los biólogos necesitaron la teoría de nudos para comprender de inicio el mecanismo de la topoisomerasa tipo 2. Cuando observaron que el número de cruces en los nudos del ADN disminuía de 2 en 2, se dieron cuenta de que debía ser cortando y reuniendo cadenas dobles completas de ADN. Y hay muchas otras topoisomerasas no tan conocidas que actúan sobre el ADN. La teoría de nudos se usa para analizar los nudos que atan o desatan y cómo funcionan en consecuencia. No solo el ADN tiene nudos. 1% de todas las proteínas tienen varios nudos en su estructura fundamental. Si se llegan a anudar mal, fallan. Poder diferenciar los nudos con precisión ayuda a entender los mecanismos de estas proteínas y así cómo potencialmente repararlos o utilizarlos. En lo referente a las agujetas, las dos formas comunes de atarlas se componen de dos tréboles uno encima del otro. Voy a atar esta cuerda en mi pierna para que sea más clara la explicación. Cuando se rodea el bucle hacia la izquierda se forman dos tréboles totalmente idénticos superpuestos. También se le conoce como el nudo de la abuela. Pero cuando se rodea el bucle hacia la derecha tenemos un nudo y su imagen de espejo superpuestos. A este nudo se le llama cuadrado y no se afloja tan fácilmente. Todos deberíamos atarnos las agujetas así rodeando el bucle a la derecha. La mayoría no lo hace. Al menos yo no. La verdad. Normalmente las ato así. Un nudo sencillo es simplemente el trébol. El nudo haz de guía comúnmente usado en navegación o para unir cosas es el nudo 6-2 y cualquier nudo que no use las puntas lo que llamamos por seno es solo un nudo trivial. Un nudo corredizo es un ejemplo de nudo trivial. En 2007 los investigadores Dorian Raymer y Douglas Smith realizaron 3,415 ensayos de girar un cordel dentro de cajas para estudiar cómo se forman los nudos en la vida real. Terminaron con 120 tipos distintos de nudos algunos incluso tan complejos de hasta 11 cruces. Comprobaron que a mayor tiempo de agitación mayor probabilidad de anudamiento así como con cordeles más largos salvo que la probabilidad disminuía si el cordel se metía a una caja más chica que limitaba su movimiento. Así que si quieren que cosas como sus audífonos no se anuden en sus bolsillos donde no pueden ajustar el largo del cable ni el tiempo de agitación lo mejor es confinarlos en el menor espacio posible. Raymer y Smith también propusieron un modelo para la formación de nudos en la vida real. Cuando un hilo se mete a un contenedor se forma primero una serie de bucles luego al agitarlo uno de los extremos del hilo se entrelaza por arriba y abajo de los bucles tejiéndose entre ellos para formar nudos. a ver un nudo entonces si enrollan sus cables es destinarlos al fracaso porque están formando un montón de bucles en los que un extremo libre se va a tejer para formar un nudo perfecto. En lugar de eso lo que hay que hacer es limitar su movimiento ya sea usando una cajita o aumentando la rigidez del cable. El ADN aumenta su rigidez súper enrollándose. Pueden hacer lo mismo con sus cables. Primero los doblo así y luego los enrollo desde el medio y esto va a ser más rígida la longitud del cable. Esto naturalmente se va a enrollar sobre sí mismo y va a parecer una maraña enredada pero todo lo que tienen que hacer es tomar los extremos opuestos de los audífonos y jalar fuerte y no está enredado no hay nudos. Su estudio ganó un premio Ig Nobel se ha citado en estudios de nudos en catéteres e incluso están relacionados con una patente de Apple para cables de audífonos más rígidos. La teoría de nudos comenzó como una teoría del todo fallida y el siglo siguiente era un campo autónomo de las matemáticas impulsado únicamente por la curiosidad intelectual. Pero en años recientes ha recuperado su potencial original. Hoy la teoría de nudos es una teoría del todo desde cables enredados ciencia de materiales hasta quimioterapia. En 1889 Kelvin pronunció un discurso presidencial ante la institución británica de ingenieros eléctricos acerca de su fallida teoría atómica de nudos. Me temo que debo terminar diciendo que las dificultades para formar algo parecido a una teoría completa son tan grandes que ni siquiera podemos imaginar un letrero que indique el camino que nos lleve a la explicación. Pero dentro de un año dentro de 10 años dentro de 100 años no me cabe duda de que estas cosas que ahora nos parecen tan misteriosas dejarán de ser un misterio que se nos caerá la venda de los ojos que aprenderemos a ver las cosas de manera distinta cuando lo que ahora es una dificultad sea la única forma sensata e inteligible de ver el tema. y lo que es des hay no chau y adesso es itution o as